Hola, aquí les habla Eric, soy brasileño y básicamente estoy acá para hacer la lectura de este libro, de esta maravillosa obra que se llama Éripo Rey. Bueno, obviamente el casellano no es mi lengua nativa, pero lo voy a leer de todas maneras. Y la manera como voy a leer esta obra estupenda de Sófocles será por medio de una lectura espontánea, es decir, no voy a corregir en todo tiempo a errores y a cualquier parte que crea que pueda leer un poco mejor. Será una lectura espontánea, como dice el nombre. ¿Ok? Entonces empecemos. Página 4. Acción. La acción transcurre en Tebas ante el palacio de Éripo. En el centro, un altar con varios escalones. Un grupo numeroso de tebanos de toda edad y condición social, arrodillados que han depositado ramas laurel y olivo adornadas con cintas blancas, se hacen en círculo. Y en el centro de éste, el gran sacerdote de Zeus. Éripo sale del palacio. Se detiene un momento en el umbral, contempla a la multitud, empieza a hablar. Hijos míos, nuevos vástagos del antiguo carmo, ¿qué tenéis que impetrar de mí cuando venís a esta audiencia con ramos de suplicantes? Nuestra ciudad está saturada del humo, del incienso, así como de ashes y lamentos. Por eso, hijos míos, he creído preferible informarme por mí mismo y no por mensajeros. Y con este fin he querido presentarme aquí yo mismo, Éripo, cuyo nombre es celebrado por todos los labios. Vamos, habla tú, anciano, puesto que por tu edad eres el más indicado para explicarte por ellos. ¿Por qué esa actitud? ¿Con qué finos habéis congregado aquí? ¿Qué teméis o qué deseáis? He aquí dispuesto a ayudaros en todo, ya que tendría que ser insensible al dolor si no me conmoviesen la concurrencia y vuestra actitud suplicante. Sacerdote Pues bien, oh Éripo, rey de nuestra patria, ya ves que somos suplicantes de todas las edades, agrupados en torno de las aras de tu palacio. Unos no tienen aún fuerza para volar lejos del nido. Otros, sacerdotes como yo, los soy de Zeus, abrumados por los años, Estos se encuentran entre lo más florido de nuestra juventud, mientras el resto del pueblo, coronado con las ramas de los suplicantes, se apiña en el ágora, en torno a los dos templos consagrados a palas, y junto a las cenizas proféticas del divino Ismeno. Tebas, como tú mismo lo estás viendo, se halla profundamente consternada por la desgracia. No puede levantar la cabeza del abismo mortífero en que está sumida. Los brotes fructíferos de la tierra se secan en los campos, perecen los rebaños que pasen en los pastizales. Despueblase con la esterilidad de sus mujeres. Un Dios que trae el fuego abrazador de las fiebres, la execrable peste se ha adueñado de la ciudad, y va dejando exhausta de hombres la mansión de Calmo, mientras las sombras del Hades desbordan de llantos y de gemidos. Ciertamente, ni esos jóvenes ni yo, apiñados en torno de tus lares, pretendemos igualarte con los dioses, pero te reconocemos como el primero de los mortales para socorrernos en la desgracia que se cierne sobre nuestras vidas y para obtener el auxilio de los dioses. Pues fuiste tú, cuando viniste a esta ciudad de Calmo, quien nos librase del tributo que pagábamos a la implacable esfinge, y eso lo hiciste sin haber sido informado por nosotros ni haber recibido ninguna instrucción. Debas piensa y proclama que sólo con la ayuda de alguna divinidad conseguiste enderezar el rumbo de nuestra vida. Hoy, pues, poderoso Édipo, a ti vuelven sus ojos todos esos suplicantes que te ruegan haches remedio a sus males, bien porque hayas oído la voz de algún dios, bien porque te hayas aconsejado de algún mortal, pues sé que los consejos de los hombres de experiencia ejercen una feliz influencia en los acontecimientos. ¡Ea, oh tú, el mejor de los mortales! ¡Salva a esa ciudad! ¡Vamos! Recuerda que si esa tierra hoy te proclama su Salvador, es en atención a tu celo pasado. Que tu reino no nos deje jamás el recuerdo de haber sido puestos a flote para después volver a caer en el abismo. Levanta, pues, esa ciudad con firme solidez. Tiempo atrás, felices auspicios te hicieron achar para nosotros una suerte favorable. Sé hoy semejante a lo que fuiste entonces. Si en efecto has de continuar rigiendo esa tierra, será más confortador reinar sobre hombres que erigir un país sin habitantes. De nada sirven navíos y fortalezas tan pronto como los hombres han desertado de ellos. Éripo Hijos dignos de mi piedad, habéis venido movidos por deseos cuyo objeto me es conocido y aún pudiera decir demasiado conocido. Sé en efecto que todos sufrís. Y aunque todos reunidos padecéis, ninguno tanto como yo, cada uno de vosotros sufre su propio dolor y no el ajeno. En cambio, mi alma gime a un tiempo por Tebas, por mí mismo y por vosotros. Así pues, no me despertáis de un sueño reparador si no sabéis que he llorado mucho y que en mis cavilaciones he recorrido muchos y muy diversos caminos. En fin, después de haber reflexionado con madurez, he empleado el único remedio que acababa de encontrar. He enviado al hijo de Meneceo, Creonte, mi cuñado, a la morada de Apolo Pitio, con el fin de que se informe sobre lo que debo hacer o decidir para salvar la ciudad. Desde entonces, contando cada día el tiempo transcurrido desde su marcha, me pregunto con ansiedad lo que está allá haciendo, pues su audiencia se prolonga más allá del tiempo requerido y verosímil. Pero, ¿en cuánto regrese se ha tenido yo por cobarde si no ejecuto? ¿Cuánto exija el Dios? Sacerdote, en verdad, Eripo, no podías hablar con más acierto, pues me están anunciando la llegada de Creonte. Eripo, oh, Rey Apolo, ojalá traiga la saludable dicha que nos presagia su radiante semblante. Que nos presagia su radiante semblante. Sacerdote, viéndolo, parece que en efecto trae buenas noticias, pues de otro modo no vendría con la cabeza coronada de verde la orel. Eripo, vamos a saberlo, pues es allá, justamente al alcance de mi voz. Príncipe aliado mío, hijo de meneseo, ¿qué respuesta del Dios vienes a traernos? Llega Creonte, Creonte. Un oráculo beneficioso, pues os anuncio que nuestros males, si por una feliz contingencia a ellos encontramos remedio, se convertirían en bien. Eripo, ¿cuál es la respuesta del oráculo? Pues, por lo que acabas de decir, no estoy ni más tranquilo ni menos asustado. Creonte, si quieres oírme en presencia de todos, estoy dispuesto a hablar, si no puedo también entrar a tu palacio. Eripo, habla ante todos, pues sus sufrimientos me anonadan más que si se tratara de mi propia vida. Creonte, pues voy a repetir lo que oí de boca del Dios. El rey Apolo nos ordena expresamente lavar una mancha que ha sufrido ese país y no dejarla crecer hasta que no tenga remedio. Eripo, ¿por medio de qué purificaciones? ¿Cómo nos liberaremos de esta calamidad? Creonte, desterrando a un culpable o expiando un homicidio con otro homicidio, pues una sangre derramada es la causa de las descenturas de Tebas. Eripo, pero, ¿a qué hombre se refiere ese homicidio? Creonte, príncipe, antes que vinieras a gobernar esta ciudad, teníamos un rey, jefe de esta tierra, que se llamaba Lacho. Eripo, así me lo han dicho, aunque yo no lo vi nunca. Creonte, pues habiendo sido asesinado ese rey, el Dios nos ordena castigar a sus matadores, sean quienes fueran. Eripo, ¿pero dónde están? ¿Dónde podemos encontrar la pista tan difícil y un crimen tan antiguo? Creonte, el Dios asegura que los matadores están en el país. Lo que se busca, se encuentra. Lo que se descuida, se pierde. Eripo, reflexionando un instante. Fue en su palacio, en nuestros campos o en tierra extranjera donde tuvo efecto el crimen que costó la vida a Lacho. Creonte, salió del país, según se dijo, para ir a consultar al oráculo y no volvió al seno de su hogar desde que de él partió. Eripo, y no envió ningún mensajero ni ningún compañero de viaje, nada que nos pudiera ser útil para nuestra información. Creonte, todos murieron, excepto uno solo, a quien el miedo hizo huir, que de todo lo que vio pudo decir más que una sola cosa segura. Eripo, ¿cuál? Un solo dato podría ser una gran ayuda para descubrir muchos otros si nos proporcionara un rayo de esperanza. Creonte, lo que declaró el testigo fue que sorprendido Lacho por unos bandidos fue asesinado, no por la fuerza de un único brazo, sino con la de gran número de manos. Pausa. Eripo, ¿cómo pues un bandido pudiera haber urdido su crimen y llegado a tal colmo de audacia si el dinero no le hubiese incitado desde aquí mismo? Creonte, esa sospecha tuvimos, pero nuestros males eran tales que la muerte de Lacho no tuvo vengador. Eripo, ¿y cuál fue el mal más urgente que después de la muerte del rey os ha impedido enteraros de lo que pasó? Creonte, la esfinge con sus capiciosos enigmas nos hizo descuidar los hechos inciertos para no pensar más que en los males presentes. Eripo, pues bien, yo no los pondré en claro remontándome a sus orígenes. Alabado sea Febo, y tú también creonte, por haber puesto de nuevo vuestra atención en ese muerto, y me veréis secundaros en vuestros esfuerzos para vengar, como es mi deber, a la vez a esa ciudad y al Dios. pues al tratar de disipar las tinieblas que envuelven ese crimen, no lo hago por un amigo lejano, sino que persigo mi propio bien. Que quien quiera que fuese el matador el asho, quizás un día podría poner su mano sobre mí mismo. Así pues todo lo que haga en bien del asho, lo hago en favor de mi propia causa. Vamos, hijos míos, levantaos sin tardanza de esas gradas y hace desaparecer esas ramas de suplicantes y que uno de vosotros convoque al pueblo de vano, ya que para salvarlo soy dispuesto a todo. Con la ayuda del Dios saldremos airosos a la vista de todos o todo el pueblo comprobará nuestro fracaso. Sacerdote, levantémonos hijos, ya que el rey promete hacer lo que hemos venido a suplicarle. Ojalá que Apolo el Dios que nos ha enviado este oráculo venga a salvarnos por fin y ponga término a esta peste. Éripo, Creonte, el sacerdote y el pueblo se retiran. El coro compuesto de notables tebanos entra en escena. Coro. Oh, qué grata palabra de Zeus traes del riquísimo Delphos a la ilustre Tebas. La mente contraída por la angustia paralizada por el miedo eme aquí delante de ti Dios delos y divino curandero temiendo la suerte que me reservas sea para hoy sea para los años venideros. Respóndeme hijo de la adorada esperanza oráculo inmortal. Es a ti hija de Zeus inmortal Atenea a quien quiero invocar la primera después a tu hermana Artemisa protectora de esa tierra quien sobre un trono de gloria se siente en medio del ahora circular y por fin a ti Apolo que mandas a lo lejos tus dardos apareceos los tres a mis ojos para conjurar esa suerte infortunada si ya en otro tiempo cuando la anterior desgracia se cernía sobre la ciudad extinguisteis la llama de ese primer azote venid también hoy a socorrenos hay de mí que soporto aflicciones sin cuento el pueblo entero sufre conmigo de un mal pestilente la mente no puede inventar ninguna arma que pueda preservarnos los frutos que nacen en nuestra fecunda y afamada tierra no llegan a su madurez ni los acervos sufrimientos de nuestras mujeres en sus partos son provechosos uno tras otro como bandada de pájaros de rápidas alas y más velozmente que la llama invencible van mis hijos a precipitarse en la ribera crepuscular del dios infernal y así va despoblándose una ciudad numerosa y sin piedad los cadáveres que eran tendidos en tierras sin ser llorados sembrando y propagando el contagio las esposas las madres de blancos cabellos jimén imploran al pie de las gradas de los altares que por todas partes rodean pidiendo llorosas el fin de sus amargas pruebas por doquier se oyen himnos plañideros mezclados con haches de dolor por tanto hija adorada de Zeus vuelve a nosotros tu sonriente faz y envíanos saludable remedio concédenos que ese brutal ares ese dios que hoy viene a atacarnos sin el bronce de los escudos y nos abraza vuelva la espalda y huya de nuestro hogar y que en carrera desenfrenada retroceda ya hacia los profundos senos de la vasta anfitrite ya hacia las olas revueltas y inhospital inhospitalarias del mar de Tracia pues lo que la noche perdona el día siguiente viene a destruirlo a ese ares Zeus nuestro padre oh tu dueño del poder llameante de los relámpagos aplástalo bajo el retumbar de tu trueno y de ti señor delicia yo quisiera que tus invencibles flechas fuesen lanzadas por tu arco de oro en defensa nuestra así como las ardientes antorchas de Artemisa con las que recorre los montes delicia viniesen en nuestra ayuda yo te invoco también a ti dios de la cítara de oro a ti que llevas el nombre de ese país vaco de rubicunda faz ven acompañado de tus vacantes en nuestro auxilio con encendida tea contra ese dios a quien nadie adora durante las últimas frases llega Éripo Éripo dirigiéndose al corifeo ruegas y el socorro y la protección que solicitas para aliviar tus males podrás obtenerlo si quieres escuchar mis palabras y proceder como es debido para poner de medio a esa prescelencia y aquí pues lo que tengo que decir estando como soy ignorante de los hechos de aquella muerte y del modo como fue perpetrada mal podría yo solo en efecto seguir una pisa tan remota si no consigo tener algún indicio ahora bien ya que yo soy un ciudadano más entre los ciudadanos solo a partir de aquel atentado escucha cadmeos lo que os ordeno a cualquiera de vosotros que sepa por quien fue muerto Lacho hijo de Lárdaco le mando que me declare toda la verdad incluso si es culpable que el temor no le impida acusarse a sí mismo no sufrirá otra pena que ser expulsado de esta tierra de la cual saldrá sano y salvo si alguno de vosotros por otra parte sabe que el asesino no es de este país sino que procede de un país extranjero no no que no se lo calle pues a mi gratitud se añadirá la recompensa que le daré pero si calla y si algún te va no temiendo denunciar a un amigo o a sí mismo rehúsa darme las explicaciones que pido que oiga desde ahora con que actos pienso responder a su negativa prohíbo a todos los habitantes de esa tierra sobre la que se extienden mi poder y mi trono que reciba a ese nombre sea quien fuere que le dirija la palabra que le admita en las plegarias comunes y en los sacrificios y que comparta con él el agua lustral que por el contrario le ausente de su casa como un ser impuro causante de la peste según acaba de revelármelo el oráculo pítico de este modo creo poder ser auxiliar de la divinidad y vengador del rey que ya no existe y así que el criminal desconocido bien que haya obrado solo bien que haya tenido cómplices se vea condenado a arrastrar una vida desgraciada de maledición y de miseria y deseo que esa maledición que acabo de lanzar contra los criminales caiga sobre mi casa si en ella yo de buena fe y sin saberlo lo hubiera introducido en mi hogar os ordeno por tanto que ejecutéis todas mis órdenes por respeto hacia mí por reverencia al dios y también por miramiento a esta tierra condenada a perecer ante nuestros ojos agotada por la esterilidad y arruinada por el abandono de los dioses y aun cuando esta purificación no se hubiera exigido por numen celeste no podría seguir permitiendo que ese país continuase manchado por la muerte de un hombre que era una persona eminentemente honrada y vuestro rey por eso era preciso haber buscado a los culpables hoy pues ya que tengo los poderes que Lashio poseía antes que yo ya que ocupo su lecho y su mujer es mi esposa y nuestros hijos hubieran crecido juntos si no se hubiera frustrado su descendencia por el infortunio que vino a pesar sobre su cabeza atendiendo a todas esas razones como si él hubiese sido mi padre me constituiré el envengador suyo y lo intentaré todo para hallar el asesino que mató con su mano al hijo del abdaco nieto de polidoro bisnieto de calmo y tatara nieto del antiguo ajenor padre de todos a los que no cumplieran cuanto acabo de mandar yo les deseo y porque así sea hago votos a los dioses que la tierra entera no produzca para ellos ninguna cosecha ni sus mujeres les den hijos y que caigan bajo el destino que hoy nos azota incluso que encuentren una muerte más execrable para vosotros en cambio carmeos que estáis de acuerdo con mis palabras que la justicia se convierta en vuestra aliada y que todos los dioses os sean para siempre constantemente propicios corifeo puesto que tus imprecaciones me obligan y aquí príncipe cuáles serán mis palabras y yo he matado ni sé nada que me permita indicarte quién fue el asesino era febo el dios que nos ha impuesto esta pesquisa a quien correspondía indicarnos por quién fue entonces cometido el crimen eripo lo que dices es justo pero no cae bajo el poder de ningún hombre obligar a los dioses a proceder en aquello que no quieren corifeo a lo que acabo de decir quisiera añadir una segunda opinión eripo y si aún tienes una tercera no dejes de exponerla corifeo conozco a una persona el adivino tiresias que es tan perspicaz como el dios apolo interrogándole se podría o rey saber todo lo que pasó eripo no he descuidado este recurso enviado por consejo de creonte a dos mensajeros a buscarlo y hasta me extraña que no estén ya de regreso corifeo corifeo sin ninguna duda todo lo demás que se cuenta por ahí no son más que vanos rumores y habladurías inconsistentes eripo que se cuenta pues quiero conocer todo cuanto se dice corifeo cuentan que el asho murió a manos de unos caminantes eripo yo también lo he oído decir pero nadie ha visto a un testigo ocular corifeo el culpable por poco accesible que sea el temor no soportará después de haberte oído proferir tales imprecaciones guardar silencio eripo quien no teme obrar no tiene miedo a las amenazas corifeo ya tenemos al que sabrá desenmascarar al culpable aquí en efecto tus mensajeros traen el antiguo adivino el único entre los hombres en quien reside la verdad entra el anciano Tiresias ciego venerable guiado por un niño eripo oh Tiresias cuya mente conoce todo lo que se ha de divulgar y lo que se ha de callar los signos del cielo y los que ofrece la tierra aunque sea ciego ves sin embargo el azote que padece esta ciudad solo tú maestro puedes socorrerla y salvarla Apolo en efecto si no te han informado mal nuestros mensajeros contestó a nuestros enviados que el único medio de liberarnos de la plaga que nos azota es descubrir el asesino del aso y castigarle con la muerte o con el destierro de este país tú pues Tiresias sin ahorrarte los presagios que puedas obtener de tu ciencia augural o poniendo a contribución cualquier otro medio adivinatorio salva a la ciudad y sálvate a ti mismo sálvame también a mí y líbranos de la mancha de ese homicidio nuestra esperanza está puesta en ti y ser útil a los demás en la medida de sus fuerzas y según sus medios es para un hombre la más hermosa de sus empresas Tiresias ¡ay, ay! cuán atroz es saber cuando no trae provecho ni siquiera al que sabe convencido estaba de ello pero lo había olvidado no debería haber venido Éripo ¿qué hay? apenas has llegado y ya te veo desalentado Tiresias déjame volver a mi hogar será lo mejor si quieres creerme para ti y para mí Éripo tus palabras no son justas ni veo en ellas sentimientos de benevolencia para esa ciudad que te ha criado puesto que rehúsas darle la respuesta que te pide Tiresias es que veo que tu petición no es oportuna para ti mismo de modo que para no incurrir yo mismo en la misma falta Tiresias hace ademán de irse Éripo por los dioses puesto que estás enterado no te vuelvas a marchar aquí nos tienes a todos suplicantes prosternados ante ti Tiresias es que todos sois unos insensatos en cuanto a mí no quisiera ser públicas nunca mis desgracias o más bien las tuchas Éripo ¿qué es lo que dices? ¿sabes y quieres callar? ¿piensas traicionarnos y dejar perecer la ciudad? Tiresias no quiero afligir a nadie ni a ti ni a mí ¿por qué puedes interrogarme en vano? no oirás nada de mis labios Éripo ¿cómo? perverso entre todos los perversos que hasta sublevarías a un alma de piedra ¿no hablarás? ¿permanecerás inflexible y hermético? Tiresias me echas en cara mi obstinación y no te das cuenta de que es mayor la tuya y me censuras y te enojas Éripo ¿y quién no se sentirá irritado oyendo tus palabras? ¿qué no son más que desprecio hacia esta ciudad? Tiresias los hechos llegarán por sí mismos aunque yo los oculte con mi silencio Éripo entonces tu obligación es descubrirme lo que debe acontecer Tiresias no diré más ahora si quieres entrégate si es tu gusto a la más salvaje cólera Éripo pues bien en mi cólera no callaré nada de lo que pienso hasta saber que a mi juicio fuiste tú el instigador del crimen y el autor de su ejecución aunque tus propias manos no lo perpetraran y Allian diría además que si tus ojos viesen hubieras sido tú solo el que habría cometido el crimen Tiresias ¿de verdad? te advierto entonces que ateniéndote al edicto que has publicado a partir de ese día no dirigirás la palabra ni a estos ni a mí pues eres tú el culpable que mancillas esta tierra Éripo muy imprudente tienes que ser para soltar esas palabras y crees que así podrás escapar a sus consecuencias Tiresias escaparé de ellas pues en mí llevo la verdad todopoderosa Éripo ¿quién te la ha dicho puesto que esa verdad no depende de tu arte? Tiresias ¿quién? tú mismo ya que me has obligado a hablar contra mi voluntad Éripo ¿qué has dicho? repítelo para que me entere mejor Tiresias ¿no lo has entendido todavía o quieres hacerme hablar? Éripo no lo he entendido lo suficientemente bien para decir que soy enterado vamos dilo por segunda vez Tiresias digo que tú eres el asesino que andas buscando Éripo dos veces no me ultrajarás impunemente Tiresias ¿debo hablar más para aumentar tu furor? Éripo todo lo que quieras todo lo que digas serán vanas palabras Tiresias afirmo pues que vives sin saberlo en el más vergonzoso comercio con el mismo ser que te es más querido y que ignoras la abyección en que vives Éripo ¿crees que podrás felicitarte de continuar hablando así? Tiresias sí sí la verdad tiene algún poder Éripo ella lo tiene salvo para ti en tus labios es débil ya que tus oídos tu espíritu y tus ojos están ciegos Tiresias me echas en cara desgraciado defectos que pronto todos podrán lanzarte al rostro Éripo como vives en el seno de la noche tenebrosa no eres peligroso ni para mí mismo ni para cualquier otro cuyos golpes vean la luz Tiresias tu destino no es caer bajo mis golpes Apolo se basará pues es él quien está encargado de ello Éripo todos estos descubrimientos han sido tramados por ti o por Creonte Tiresias Creonte no es causa de ningún mal para ti tu mal proviene únicamente de ti Éripo riquezas realeza talento que envidia reserváis a los que os poseen ya que ese poder que Tebas sin que yo lo buscase me otorgó voluntariamente aspira a poseerlo el fiel Creonte el amigo de los primeros días utilizando medios rastreros y arde en deseos de suplantarme sobornando a ese adivino a ese pérfido impostor a ese artífice de embustes que no ve claro más que en su propio interés y permanece ciego en el arte de predecir porque vamos a ver en fin dime ¿cuándo te has mostrado adivino clarividente? ¿por qué cuando la estringe proponía en ese país unos versos enigmáticos no dijiste una palabra para liberar de ella a los ciudadanos? y sin embargo no era trabajo para cualquiera sino para un adivino el explicar sus enigmas en aquella ocasión no te mostraste ni inspirado por los dioses ni enterado por la ciencia augural y yo llegué entonces yo Eripo el ignorante y con la sola luz de mi espíritu y sin saber ciencia augural conseguí reducir a la esfinge al silencio y he aquí que ahora pretendes arrojarme del trono con la esperanza de colocar en él a creonte y sentarte junto a éste no serás sin lágrimas como llegaréis tú y tu cómplice a expiar vuestro intento de arrojarme de aquí como un ser impuro y si no fuera porque pienso que eres un anciano en castigo te hubiera ya dado conocer el precio de tus afirmaciones Corifeo como las tuchas Eripo las palabras del adivino me parecen haber sido dictadas por la cólera no necesitamos de tales discusiones lo que nos hace falta es averiguar cómo daremos mejor cumplimiento a los oráculos del Dios Tiresias a Eripo después de un silencio por muy rey que seas Eripo me corresponde contestarte con igual título de igual igual ya que yo también reino a mi modo yo no soy tu esclavo Apolo es mi dueño y nunca figuraré en el número de los clientes de creonte ya que me insultas en mi ceguera he aquí lo que tengo que decirte tú que tienes los ojos abiertos a la luz no ves la desgracia que se cierne contra ti ni ves en qué lugar habitas ni con quienes convives sabes de quién desciendes eres sin saberlo odioso a todos los tuchos que están abajo en el Hades y a los que están aún encima sobre la tierra la aterradora la maledición de un padre y de una madre te acosa y te echará de este país y tú que hoy ves claramente la luz pronto no verás más que tinieblas ningún lugar estará al abrigo de tus lamentos que Citerón responderá dentro de poco a tus gemidos cuando conozcas el himeneo que te condujo pasajero demasiado feliz al puerto sinfondeadero de tu propio hogar no presientes tampoco los innumerables males que te vendrán a igualar con tus hijos después de esto puedes cubrir de todo de lodo a creonte y mis palabras nadie entre los hombres será tan duramente maltratado por el destino como tú Éripo tendré pues que oír y soportar semejantes cosas de los labios de este hombre no ves que corres a tu desgracia huye inmediatamente retírate y abandona esta casa Tiresias yo no hubiera venido por mí mismo si tú no me hubieses llamado Éripo yo no sabía que emplearías un lenguaje tan insensato pues de haberlo sabido no me hubiera apresurado tanto en mandarte llamar Tiresias insensato puedo parecerlo a tus ojos pero los padres que te dieron el ser me hallaban razonable Éripo qué padres quédate aquí de quién he nacido yo Tiresias el día de hoy te hará nacer y perecer Éripo Éripo cuán obscuras y enigmáticas son siempre tus palabras Tiresias no eres tú hábil en resolver enigmas Éripo echasme en cara lo que hizo mi grandeza Tiresias esa grandeza sin embargo es la que te ha perdido Éripo qué me importa si por ella salvé la ciudad Tiresias no me queda allá sino retirarme tú niño guíame Éripo sí que te lleve pues tu presencia me atormenta y tu apresurada ausencia ya no me importunará Tiresias me iré pero no sin antes haber dicho lo que me trajo aquí sin temer tu mirada pues no tienes poder para quitarme la vida así pues te lo repito el hombre a quien andas buscando desde hace tiempo con tus amenazas y tus proclamas el matador del asho ese hombre está aquí pasa por un extranjero domiciliado en Tebas pero pronto se verá que este vano de nacimiento y ese descubrimiento no será para el motivo de alegría él ve ahora y se quedará ciego es rico y mendigará su sustento caminará por tierras extrañas tanteando su camino con un bastón se descubrirá que es la vez padre y hermano de sus propios hijos hijo y esposo de la madre que le dio el ser y el matador de un padre a cuya esposa fecundó y ahora ve entra a tu palacio y reflexiona sobre lo que acabas de oír si encuentras que he mentido podrás decir entonces que no entiendo una palabra de adivinación sale Tiresias con el niño Éripo entra a su palacio coro ¿quién es aquel a quien la roca profética de Delfos designó como el autor que con sus manos sangrientas llevó a cabo el más indecible de los crímenes abominables? He aquí que para él ha llegado el momento de huir con pies más vigorosos que los de los caballos impetuosos del huracán pues armado con los fuegos del relámpago el hijo de Zeus Apolo se lanza contra él y las espantosas e infalibles furias le van siguiendo de lo alto del nevado parnazo una voz fulgurante no hace mucho estalló ordenando que todos busquen las huellas del culpable desconocido va errando a través de la selva agreste cruzando cavernas y rocas como un toro acorralado miserable su carrera desgraciada le aisla de los hombres mientras busca cómo escapar de los oráculos que han surgido del centro de la tierra pero ellos eternamente vivos alados revolotean en torno de él terribles sí terribles son las ideas que este sabio aguerero ha despertado en el fondo de mí sin poder creerlo o desdecirlo permanezco perplejo y no sé qué decir mi espíritu vaga en la incertidumbre ya no veo nada seguro ni en el presente ni en el pasado qué disputa pudo surgir entre los labdacidas y el hijo de polivo ni hoy ni entonces he sabido nada que pudiera ofrecerme un testimonio valedero para condenar a Éripo atacar su popularidad y vengar en favor de los hijos de lábdaco a un muerto cuyos asesinos son todavía desconocidos ciertamente Zeus y Apolo son dioses clarividentes que conocen las acciones de los mortales pero que entre los hombres pueda existir un adivino mejor informado que yo eso no es verdad por la habilidad solo un hombre puede sobrepasar la habilidad de otro nunca antes de ver justificado por los hechos lo que dice Tiresias aprobaré a los que condenan a Éripo cuando la doncella alada vino a la vista de todos a atacarlo a su vez bien se vio entonces que prueba dio de su habilidad y de su afecto a la ciudad de Tebas así que nunca mi corazón lo acusará de un crimen Creonte muy emocionado entra súbitamente Creonte Ciudadanos informado de la acusación lanzada contra mí por Éripo nuestro señor vengo a vosotros pues no puedo soportar esas palabras terribles si él cree poder pensar que nuestras presentes desgracias haya intentado con palabras o actos ir en contra suya no quiero cargado con esa acusación que mi vida sea más larga no es en efecto un pequeño perjuicio el que me acarrean esas palabras es un daño inmenso para mí el más grave de los daños si esa ciudad me tuviera por traidor y se fuese para vosotros o vuestros amigos sospechosos de traición Corifeo es posible que esa injuria esté más inspirada por un arrebato de cólera que por la reflexión Creonte sobre qué se funda Éripo para afirmar que fue a instigación mía el que el adivino profiriese esas palabras falsas Corifeo esas palabras fueron pronunciadas pero yo no sé con qué intención Creonte pero ¿ha sido con mirada recta y pensamiento recto como fue lanzada esa acusación contra mí? Corifeo no lo sé no juzgan mis ojos lo que hacen los amos pero helo aquí a él mismo que sale de su palacio Éripo entra bruscamente Éripo aquí tú ¿cómo puedes presentarte? ¿tienes la audacia y el descaro de venir a mi casa? ¿tú que manifiestamente quieres ser mi asesino y el usurpador de mi poder? Vamos habla en nombre de los dioses ¿has resuelto llevar hasta el final esos exignios o me has tomado por un cobarde o quizá por un demente esos proyectos esas astucias de serpiente ¿suponías que las ignoraría o que una vez descubiertas no me defendería contra ellas? ¿no es empresa de un loco buscar sin amigos sin dinero apoderarse del poder que sólo puede obtenerse mediante las riquezas y por la voluntad del pueblo? Creonte ¿sabes lo que tienes que hacer? Como yo te he escuchado déjame responder en la misma forma a tus palabras y juzga con toda libertad cuando te hayas informado Eripo ¿sabes hablar con habilidad? Pero yo estoy poco dispuesto a oírte pues he descubierto en ti un enemigo peligroso Creonte escucha primero lo que tengo que decirte Eripo no me irás a decir que eres inocente Creonte si crees que la obstinación sin prudencia es un bien te equivocas Eripo y si tú crees que se puede ultrajar a un pariente sin sufrir castigo te engañas Creonte tienes razón en este punto pero dime qué grave perjuicio te he ocasionado dímelo Eripo ¿fuiste tú sí o no quien me aconsejó que debí enviar a un mensajero en busca del augusto adivino Creonte incluso ahora soy del mismo parecer Eripo ¿cuánto tiempo ha transcurrido del hecho en que la yo Creonte ¿qué hecho? no adivino Eripo desapareció muriendo a manos de un asesino Creonte muchos años han pasado desde entonces Eripo ¿ese adivino ejercía su arte en aquellos tiempos? Creonte entonces era igualmente hábil e igualmente honrado Eripo ¿hizo él entonces alguna mención de mí? Creonte nunca o por lo menos en mi presencia Eripo ¿no hicisteis acerca de aquella muerte pesquisa alguna? Creonte ciertamente la hicimos pero sin resultado Eripo ¿por qué pues ese ave el adivino no dijo nada entonces de lo que dice hoy? Creonte no sé nada y prefiero callarme sobre lo que no sé Eripo bastante sabes y podrías hablar con todo conocimiento de causa Creonte ¿hablar de qué? si algo supiese no me lo callaría Eripo si no hubiera estado de acuerdo contigo confiesa que jamás Tiresias habría afirmado que yo era responsable de la muerte de Lashio Creonte si tal ha afirmado tú lo sabrás en cuanto a mí se refiere me creo con derecho a interrogarte tanto como tú me has preguntado a mí Eripo pregunta no por eso me vas a convencer del homicidio Creonte pues bien ¿estás desposado con mi hermana? Eripo me es imposible responder que no a esta pregunta Creonte ¿no compartes con ella el trono teniendo igual poder sobre un mismo país? Eripo ella consigue de mí todo lo que puede desear Creonte ¿no soy yo como tercero igual a vosotros dos? Eripo precisamente por esto te revelas como un pérfido amigo Creonte de ninguna manera si reflexionas un poco conmigo ante todo considera si puede haber alguien que prefiera reinar con temor en quietud a dormir tranquilamente disfrutando al mismo tiempo de un poder idéntico por mi parte deseo menos ser rey que disfrutar del poder de un rey y a todos los hombres que saben poner freno a sus deseos les ocurrirá lo mismo hoy sin tener que temer nada obtengo todo lo que quiero de ti mientras que si fuese rey yo mismo actuaría a menudo en contra de mi voluntad como como pues la realeza sería más agradable para mí que una autoridad y un poder omnímodos que no me aporta ninguna inquietud no soy por otra parte lo bastante cándido para desear otra cosa que los honores con todas sus ventajas hoy saludo a todo el mundo hoy responden todos a mi saludo y todos los que necesitan de ti acuden a mí porque piensan que gracias a mí pueden obtenerlo todo como pues podría repudiar lo que tengo para apoderarme de lo que te pertenece una mente reflexiva no sabría ser inepta no no tengo ningún aliciente para esta resolución y además nunca soportaría que otro me ayudase para llegar a mis fines si el caso se diese quieres una prueba de hecho ve primero a Delfos y entérate por ti mismo para saber si te he comunicado fielmente la respuesta del oráculo y luego si llegas a tener pruebas de que me he puesto de acuerdo con ese adivino no me condenes a muerte por un solo voto hazlo por dos incluyendo también el mío deja pues de condenarme sin oírme y por vagas sospechas pues no es justo creer a la ligera que los buenos obren mal y los malos bien rechazar a un amigo leal equivale a mi juicio a sacrificar la propia vida que es el bien más preciado con el tiempo reconocerás la verdad de lo que te digo pues solo el tiempo revela al hombre leal mientras que un solo día basa para desenmascarar al traidor corifeo príncipe para todo el que desee no dar un mal paso creon te ha hablado bien juzgar con demasiada ligereza no proporciona juicios seguros éripo cuanto con más presteza y cautela el enemigo se apresura a armar contra mis heladas más pronto debo estar yo para atender a mi defensa si espero inactivo los proyectos de este hombre se realizarán y los míos estarán condenados al fracaso creonte qué quieres hacer obligarme a abandonar el país éripo no quiero tu muerte no tu destierro creonte no antes sin embargo que me hayas demostrado qué mal querencia abrigo contra ti éripo hablas pues como si no quisieras ni doblegarte ni ceder creonte no veo que juzgues con criterio sano éripo por lo menos juzgo en mi propio interés creonte tienes también que juzgar en el mío éripo pero tu naturaleza es la de un pérfido creonte y sin contra mía no puedes probar nada éripo hay no obstante que ceder ante quien manda creonte no si el que manda es injusto éripo levantando los brazos ciudad ciudad de tebas creonte y yo también soy de la ciudad tebas no es solo tuya corifeo y tú creonte vuelve a tu casa no convirtáis una cosa fútil en un gran dolor creonte hermana mía éripo tu esposo encuentra justo hacerme padecer una terrible suerte entre dos males ser expulsado de la tierra paterna o ser condenado a muerte me da a elegir éripo es verdad pero le he sorprendido mujer tramando contra mi vida pérfida conjura creonte que nunca jamás sea feliz sino maldecido y perdido si alguna vez en contra tuya he querido cometer una acción como esta de que me acusas shocasta en nombre de los dioses éripo cree en sus palabras por respeto ante todo al juramento divino y por respeto luego a mí misma y los que están junto a ti corifeo cede príncipe y déjate ablandar te lo suplico de todas veras éripo sobre que quieres pues que llegue a ceder corifeo ten en cuenta también que ya no es un niño y acaba de hacer el gran juramento respétalo éripo sabes bien lo que solicitas corifeo lo sé éripo pues bien explica tu pensamiento corifeo guárdate de acusar sin motivo y de deshonrar a un amigo que está protegido por la fe de vida al juramento éripo has de saber que pedirme eso es pedir mi pérdida o mi destierro de esta comarca corifeo no por este sol primer dios de todos los dioses que muera yo sin dios y sin amigos en el más grave de todos los suplicios si tengo tal pensamiento pero en mi infortunio la desgracia de este país me desgarraría aún más el alma si a los males que sufrimos se viniesen a añadir otros nuevos procedentes de vuestras disensiones éripo que se vaya que se vaya aun cuando yo deba desaparecer para siempre o verme vergonzosamente obligado a abandonar ese país son las palabras de tu boca que me ablandan y hacen que me compadezca él a cualquier sitio que vaya no merecerá más que mi odio creonte bien claro se ve que tu odio seré solo de mala gana pero cuando se te haya pasado la cólera lo sentirás tú mismo caracteres como el tuyo difícilmente se soportan a sí mismos éripo déjame ya y márchate creonte me marcharé pero aunque tú reniegues de mí para estos sigo siendo el mismo corifeo reina porque tardas en llevarte a éripo a su palacio chocasta me informaré primero de lo que ha ocurrido corifeo unas palabras han hecho nacer sospechas imprecisas y toda sospecha por injustificada que sea se transforma en una picadura chocasta y fueron recíprocas corifeo sí ciertamente chocasta qué se decían pues corifeo basta créeme entre tantas amarguras como en las que se encuentra este país dejémoslo en el punto en que cesó la querecha éripo ves a donde llegas tus intenciones son buenas y sin embargo descuidas mi causa y afliges mi corazón corifeo corifeo príncipe te lo he dicho y en un sin número de veces repetido haz de saber que me consideraría loco y desposeído de sentido común si me apartase un momento de ti que en los sufrimientos que atormentaban a mi patria bien amada supiste enderezar su rumbo hoy otra vez si puedes sé nuestro guía afortunado chocasta en nombre de los dioses príncipe entérame de la razón que hizo nacer en ti tal enojo éripo te lo voy a decir esposa mía pues siento por ti más respeto que por todos esos tebanos todo proviene de creonte y de la conjura que ha tramado contra mí chocasta habla y que vea yo si tus agravios justifican claramente vuestras disensiones éripo pretende que soy el asesino del aso chocasta lo sabía por sí mismo o por boca de otro éripo me envió un siniestro adivino guardándose bien él de afirmar nada chocasta no te atormentes por lo que me estás diciendo escúchame y te convencerás de que no hay ningún mortal que entienda una palabra de profecías en pocas palabras te daré una prueba de ello hace tiempo un oráculo transmitido no diré que por el mismo Apolo sino a través de uno de sus servidores pronosticaba a laso que su destino era morir a manos de un hijo suyo que le nacería de mí pues a pesar de eso a laso le mataron hace tiempo por lo menos eso dice la opinión general unos bandidos extranjeros en el cruce de tres caminos y respecto de su hijo cuando sólo hacía tres días que éste había nacido laso lo entregó con los pies bien atados por los tobillos a manos mercenarias para que lo arrojasen al fondo de una cima impenetrable de una montaña ahí tienes como ni Apolo ha cumplido sus oráculos ni el hijo de laso mató a su padre y laso no murió como él con tanto horror temía a manos de su hijo así se cumplió lo que los oráculos habían predeterminado de modo que no te inquietes más lo que un dios juzga útil que se sepa lo revela fácilmente él mismo pausa Eripo que extraña turbación en mi alma y que desconcierto en la mente se apodera de mí al escucharte mujer Xocasta que inquietud te angustia y te tortura para hablar así Eripo creo haberte oído decir que a laso lo mataron en el cruce de tres caminos Xocasta eso se dijo entonces y se ha seguido repitiendo Eripo y en qué comarca ocurrió esa desgracia Xocasta en un país que se llama Fósida y en el punto en donde se encuentran los dos caminos que vienen de Delfos y de Daulia Eripo y cuánto tiempo hace de todo ello Xocasta la noticia se esparció por Tebas poco antes de la fecha en que Vinicius el rey de esas tierras Eripo oh Zeus que has resuelto hacer de mi persona Xocasta que hay Eripo que es lo que te alarma de este modo Eripo no me lo preguntes aún hablemos de laso dime como era laso que edad representaba Xocasta era alto sus cabellos empezaban a encanecer y su cara se parecía bastante a la tuya Eripo ay de mi desgraciado mucho me temo haber proferido sobre mi mismo y sin saberlo horribles maldiciones Xocasta que dices me da miedo mirarte a la cara oh príncipe Eripo temblando estoy de miedo al pensar que el adivino haya visto claro pero me aclararás mejor el asunto si añades unas palabras Xocasta yo también tiemblo mas contestaré a todo cuanto preguntes si lo sé Eripo viajaba laso solo o bien escoltado como un jefe por un secto numeroso Xocasta eran cinco en total y entre ellos iba un heraldo y una sola carroza que ocupaba laso Eripo ay ay todo se va aclarando pero quien fue mujer el que os trajo esos detalles Xocasta un servidor el único que volvió sano y salvo Eripo vive todavía en palacio Xocasta no cuando volvió y tan pronto como vio que estabas en el poder después de muerto Lacho me suplicó cogiéndome las manos que le enviase al campo y le destinase al pastoreo de los rebaños con el fin dijo de tener la ciudad lo más lejos posible fuera del alcance de su vista consentí en ello pues a pesar de ser esclavo era merecedor no de ese favor sino de otro más grande que él que imploraba Eripo ¿podría venir aquí enseguida? Xocasta sin duda ¿mas por qué quieres que venga? Eripo temo mujer haber dicho demasiado sobre las razones que tengo para desear verle Xocasta vendrá pues pero no merezco saber yo también lo que puede oh rey inquietarte tan profundamente Eripo no pienso ocultártelo pues aunque en trance tan angustioso esta es mi única esperanza y por otra parte ¿a quién con más libertad que a ti podría confiarme? pausa mi padre era Pólebo de Corinto Merope de Doria mi madre pasaba yo allí por el ciudadano más considerado y feliz de todos hasta que sobrevino un incidente que me decía que me produjera extrañeza pero no que yo lo tomase tan a pechos como lo hice en pleno festín un comensal que había vivido con exceso en la inconsciencia de su embriaguez me insultó diciendo que yo era hijo adoptivo indignado me contuve con dificultad aquel día al siguiente me dirigí a mi madre y a mi padre para que me informasen se indignaron contra él que me había inferido aquel ultraje su indignación me consoló un poco mas el insulto se había clavado en mi alma y me atormentaba sin saberlo mis padres me marché a Delfos Febo no respondió a las interrogaciones que yo le había dirigido y me despidió no sin antes haberme anunciado otras desgracias terribles y lamentables dijo que yo estaba destinado a ser el marido de mi madre de la que tendría descendencia odiosa a los ojos de los humanos y que sería el asesino del padre que me había engendrado yo después de oídas tales predicciones rigiéndome en adelante en mi camino por la marcha de los astros volví la espalda al país de Corinto buscando un lugar en donde nunca viera el cumplimiento de las vergonzosas atrocidades que me habían pronosticado aquellos siniestros oráculos andando andando llegué al lugar en donde dices que el aso encontró la muerte y ahora mujer te voy a decir toda la verdad prosiguiendo mi ruta llegaba yo cerca del cruce de los caminos cuando pasó un heraldo y seguidamente ocupando una carroza arrastrada por brillosos caballos un hombre tal cual me lo has descrito entonces el cochero y el anciano trataron de apartarme brutalmente del camino encendido de cólera golpeé al cochero que me había atropellado el anciano al llegar el momento de pasar yo junto al coche me propinó un golpe en la cabeza con su doble aguijón no tardó en pagar lo caro en el mismo instante a un golpe del bastón que armaba esta mano cayó hacia atrás y rodó a tierra desde el centro de su carroza en cuanto a los demás los maté a todos un silencio de modo que si aquel extranjero tiene alguna afinidad con el rey Lacho puede haber hombre más desgraciado que yo mortal más odiado por los dioses ningún extranjero ningún ciudadano puede recibirme en el seno de su hogar ninguno puede dirigirme la palabra y todos deben apartarme lejos de ellos y todo esto en virtud de las mismas malediciones que no otro sino yo mismo he pronunciado contra mí al tener en mis brazos esta esposa del muerto la mancho puesto que esos brazos le han matado he nacido pues maldito no estoy enteramente cubierto de impureza si tengo que exiliarme y que en este destierro no me sea permitido llaver a mis padres ni hojar el suelo de mi patria sin correr el riesgo de unirme a mi madre matrimonio de matar a mi padre polivo que me engendró y que me crió no tendría razón quien pensara que esas desgracias provienen de un genio cruel que se ha enseñado conmigo no no santo respeto a los dioses que jamás vea yo llegar tal día que desaparezca entre los mortales antes que ver en presa en mí la mancha de esas vergonzosas calamidades corifeo nosotros también príncipe estamos anonadados por el miedo a todas esas calamidades pero hasta tanto que el testigo no te lo haya aclarado todo ten esperanza eripo en verdad toda mi esperanza está en esperar a ese hombre ese pastor ese único testigo shocasta porque crees que su llegada puede tranquilizarte eripo te lo diré si afirma las mismas cosas que tú nada tengo que temer shocasta y qué afirmación de tal importancia me has oído decir eripo ese pastor me has dicho sostiene que fueron unos bandidos los que mataron al asho si persiste en decir lo mismo no soy yo el matador pues un solo hombre no cuenta por varios pero si habla de un solo transeúnte al lado resulta entonces claro que aquel hecho no puede recaer sino sobre mí shocasta estate pues tranquilo ya que así habló ese testigo y no puede ya desdecirse de lo que dijo no he sido la única que lo he oído la ciudad entera ha escuchado lo mismo que yo y aún en el caso de que se apartese de su primer relato jamás príncipe podrá demostrar que el asho fue muerto según los pronósticos ya que loxías había declarado que el asho moriría a manos de mi hijo y aquel hijo desgraciado no pudo matar a su padre puesto que había muerto mucho antes por eso para acoger un presagio mis ojos ya no se volverán jamás ni a la derecha ni a la izquierda eripo tienes razón a pesar de todo envía a buscar a ese esclavo no lo descuides shocasta voy a enviártelo enseguida pero entremos al palacio nunca haré nada que no sea de tu gusto eripo y shocasta se marchan coro ojalá los dioses hagan que mi destino tanto en mis propósitos como en todos mis actos sea guardar la augusta pureza cuyas sublimes leyes han sido decretadas allá arriba en los celestes espacios del éter en donde han nacido solo el olimpo es su padre la naturaleza caduca de los humanos no las ha producido y jamás el olvido las dejará dormir pues es un dios poderoso quien las anima un dios que no envejecerá el orgullo engendra al tirano el orgullo cuando ha acumulado vanamente imprudencias y demasías ni convenientes ni útiles luego de haber trepado hasta una bruta cima precipita al hombre en un abismo de desgracias en donde para salir su pie no le sirve de ninguna ayuda yo suplico a la divinidad que ese tan noble pugilato para salvar la ciudad no se malogre para ello no dejaré de implorar la protección divina pero si uno de entre nosotros en sus acciones como en sus propósitos se deja llevar de los dioses que se adueñe de su persona un destino desgraciado en castigo de su culpable insolencia y lo mismo al que se enriquece con ilegítimas ganancias o comete actos sacrígelos o profana en su desvarío las cosas santas quien podría entonces alejar de su alma los dardos del remordimiento pues si tales crímenes fuesen honrosos de que me serviría celebrar a los dioses con mis coros no jamás iré ya a ese centro sagrado del mundo a adorar a los dioses ni al templo de Abbas ni a Olimpia si esas predicciones no se cumplen a la vista de todos los mortales Zeus Dios todopoderoso si mereces ese título tú a quien nada escapa y reinas como soberano señor no permitas que algo se escape ni a tu mirada ni a tu eterno imperio hoy vence marchitos y menospreciados los antiguos oráculos dados a la Sho en ninguna parte Apolo recibe ya honores brillantes y el culto de los dioses se va desvaneciendo entran Shocasta y sus doncellas trayendo consigo guirnaldas de laureles y otras ofrendas Shocasta príncipes de este país he resuelto salir a visitar los santuarios de los dioses con esas coronas y esos perfumes que en mis manos traigo pues Eripo deja que aniden en su corazón mil torbellinos de inquietud exagerada y en vez de juzgar como hombre sensato de los oráculos presentes por el fracaso de los pasados se abandona a quien quiera que sea que le hable con tal que le digan cosas que aviven sus sospechas pavorosas y como mis consejos no tienen poder alguno sobre él vengo a ti nuestro más próximo dios apolo licio como suplicante con esos dones motivos para obtener por tu intercesión que se nos libre de todas nuestras manchas todos en efecto como marineros que ven alocado al piloto de su navío en peligro temblamos hoy viendo a Éripo aterrorizado mientras Shocasta va dejando sus ofrendas entra un mensajero mensajero podría yo extranjero saber por vosotros en donde se alza el palacio de Éripo vuestro rey y decime sobre todo si lo sabéis en donde se encuentra el mismo corifeo estás viendo su palacio y el rey extranjero está dentro y aquí a su esposa madre de sus hijos mensajero que sea dichosa y viva siempre con gentes felices ella que es para el rey una esposa fiel Shocasta que para ti sea lo mismo extranjero pues lo mereces por tus gentiles palabras pero dinos qué necesidad te trae aquí y qué noticias vienes a anunciarnos mensajero para tu casa como para tu esposo son o mujer noticias favorables Shocasta y cuáles son esas noticias de dónde vienes mensajero de Corinto las noticias que traigo seguramente te producirán alegría como podría ser de otra manera pero quizá también te aflijan Shocasta qué noticias qué doble efecto pueden tener mensajero los habitantes del país del Istmo quieren según se dice por allí proclamar como rey a Éripo Shocasta cómo es que el anciano rey Pólivo no está allá en el poder mensajero pues no ya que la muerte lo encierra en la tumba Shocasta qué dices de modo que Pólivo ha muerto mensajero que muerra yo mismo si lo que digo no es verdad Shocasta a una doncella mujer date toda la prisa que puedas para ir a anunciar a tu señor esa noticia oh predicciones de los dioses qué queda de vosotras por miedo de matar a Pólivo Éripo se exilió y aquí que ahora ha sido el destino y no la mano de Éripo quien le ha dado muerte entra Éripo Éripo mi muy amada esposa Shocasta por qué me habéis hecho salir del palacio Shocasta oye a este hombre escúchalo y mira a lo que van a lo que han venido a parar los oráculos venerables de los dioses Éripo este hombre quién es y qué viene a decirme Shocasta viene de Corinto para anunciarte que Pólivo tu padre no existe ya ha muerto Éripo al mensajero qué dices extranjero relátame tú mismo tu mensaje mensajero si ante todo hay que anunciar claramente la noticia has de saber que Pólivo se ha ido ha muerto Éripo ¿fue en una celada o una consecuencia de alguna enfermedad? Mensajero el menor contratiempo abate a un hombre de edad Éripo el desgraciado ha sucumbido víctima de alguna enfermedad mensajero sobre todo por los años Éripo ay ay ¿por qué pues o mujer prestar tanta atención a la profetisa de Delfos y a los pedidos de los pájaros en los aires? según aquellas predicciones yo debía matar a mi padre y aquí que ha muerto y yace bajo tierra y yo estoy aquí y jamás puse mano sobre el pomo de la espada a menos que haya muerto por la pesadumbre que le produjera mi ausencia en ese caso sí que podría haber sido yo la causa de su muerte pero no Chapolivo yace durmiendo en el Hades y ha enterrado con él todos esos oráculos lo que prueba que no merecían crédito Shokasta no te lo había dicho yo hace tiempo Eripo así me lo habías asegurado pero yo vivía influido por ese temor Shokasta que tu corazón no tema nunca ya a ningún oráculo pausa Eripo pero y lo del lecho de mi madre cómo dejar de temerlo Shokasta para qué vivir en continua alarma si la casualidad manda siempre como un soberano en el destino de los hombres y nada puede ser previsto con certeza lo mejor es vivir en la medida de lo posible al dictado de la fortuna en cuanto a ti no te asuste ese ayuntamiento con tu madre pues numerosos son los mortales que en sueños han compartido el lecho materno quien vive despreocupado de todos esos temores soporta la vida de un modo más cómodo Eripo todo lo que es asistiendo estaría muy bien dicho si la que me engendró no se hallase aún en vida pero como vive preciso es que a pesar de tus justas palabras sienta temores Shokasta la tumba de tu padre debe sin embargo ser un gran alivio para ti Eripo lo es ciertamente pero tengo miedo por la que vive aún mensajero cuál es pues la mujer que a tal extremo te asusta Eripo merope anciano la que vivía con pólipo mensajero y qué es lo que respecto a ella te causa miedo Eripo un oráculo extranjero un oráculo espantoso que pronunciaron los dioses mensajero puede saberse o no está permitido que otro lo conozca Eripo puede ser conocido Loxias Loxias predijo un día que yo debí unirme a mi madre y derramar con mis manos la sangre de mi padre y aquí porque desde hace tiempo vivo lejos de Corinto no me ha ido mal pero sin embargo siempre es dulce gozar de la vista de los padres mensajero de modo que por causa de todos esos temores te expatriaste de allí Eripo porque no quería anciano llegar a ser el matador de mi padre mensajero ¿Mas por qué príncipe no te he librado de esas aprensiones yo que he llegado aquí lleno de buenos sentimientos hacia ti Eripo en verdad recibirás de mí una digna recompensa mensajero pues a fe que si he venido lo hice esperando que a tu retorno a Corinto pudiera obtener un buen beneficio Eripo pues es que yo jamás volveré a vivir con los que me dieron el ser mensajero Hijo mío bien se ve que no sabes lo que haces Eripo ¿Cómo es eso anciano? En nombre de los dioses infórmame mensajero si esas son las razones que te impiden volver a tu país Eripo por temor de que Apolo hubiera pronunciado sobre mí un verídico oráculo mensajero ¿Temes mancharte con un sacrilegio cometido contra tus padres? Eripo eso es precisamente anciano el eterno motivo de mi terror mensajero ¿No sabes pues que esas alarmas son injustificadas? Eripo ¿Cómo injustificadas? ¿No soy el hijo nacido de esos dos padres? mensajero Pólibo no tuvo que ver nada en el hecho de tu nacimiento Eripo ¿Qué dices? Pólibo no me engendró mensajero ni más ni menos que pudiera haberlo hecho yo Eripo ¿Y cómo un padre puede ser para mí igual que un extraño? mensajero No fuiste engendrado ni por él ni por mí Eripo ¿Mas por qué entonces me llamaba su hijo? mensajero Hace saber que fuiste un don que en otro tiempo recibió de mis manos Eripo Y a pesar de haberme recibido de una mano extraña me amaba tanto mensajero Llegó a ello porque hasta entonces no había tenido hijos Eripo ¿Y me habías comprado o me habías hallado cuando me entregaste a él? mensajero Te había hallado en las cañadas arboladas del Citerón Eripo ¿Y por qué motivos recorrías aquellos lugares? mensajero Guardaba en la montaña rebaños transhumantes Eripo ¿Eras pues pastor errante y mercenario? mensajero Y fui tu salvador en aquellos tiempos hijo mío Eripo ¿De qué mal padecía yo cuando me encontrase de ese modo en la desgracia? mensajero Tus tobillos pueden atestiguártelo Eripo ¡Ah! ¿Por qué evocas esa antigua tortura? mensajero Yo te desaté Tenías los extremos de los pies bien sujetos Eripo Terrible injuria me causaron los pañales mensajero El nombre que llevas te viene de esa desgracia Eripo Por los dioses dime ¿Me fue infligido eso por mi padre o por mi madre? mensajero No lo sé Aquel de quien te recibí estará de hecho mejor informado que yo Eripo ¿Me recibiste pues de una mano extraña y por tanto no me hallaste tú mismo? mensajero No Fue de otro pastor de quien te recibí Eripo ¿Quién era ese pastor? ¿Podrías decírmelo? mensajero Se decía que era uno de los que servían en casa de Lashow Eripo ¿En casa del que era en otro tiempo rey de esa tierra? mensajero Sí Era pastor de la casa de ese hombre Eripo ¿Vive aún? ¿Puedo verle? mensajero dirigiéndose a los del coro Vosotros que habitáis en el país podréis saber lo mejor que nadie Eripo ¿Hay alguien entre vosotros que me rodeáis que conozca al pastor de quien habla por haberlo visto aquí mismo o en los campos? Decímelo pues Es ocasión de aclarar ese misterio Corifeo Ese hombre no es otro a mi juicio que el que precedentemente querías descubrir Pero mejor que nadie Shokasa podría decírtelo Eripo Mujer ¿Crees tú que el hombre cuya llegada deseábamos hace un rato pueda ser el mismo de quien habla este anciano? Shokasa ¿De quién hablas? No te inquietes y procura olvidar tan vanas palabras Eripo No No admitiré jamás después de haber recogido tantos indicios que no pueda descubrir mi nacimiento Shokasa En nombre de los dioses si tienes por tu vida alguna preocupación abandona esas investigaciones aparte bastante tengo yo con mi desgracia Eripo permanece tranquila aunque descendiese yo de una triple generación de esclavos tú no resultarías por ello humillada Shokasa sin embargo créeme te lo suplico no hagas nada por saber Eripo imposible obedecerte y dejar de querer aclarar este misterio Shokasa sin embargo te lo digo por tu bien y te doy el mejor consejo Eripo esos mejores consejos desde hace tiempo me molestan Shokasa oh desgraciado ojalá jamás puedas saber quién eres Eripo al coro que alguno de vosotros vaya y traiga ante mí al pastor en cuanto a ella dejala que se enorgullezca de su opulento nacimiento Shokasta ay desgraciado es el único nombre que desde ahora podré darte por última vez y para siempre Shokasta se marcha Corifeo por qué Eripo se ha ido esa mujer víctima de violenta desesperación temo que de ese silencio surjan nuevas desgracias Eripo estache lo que quiera en cuanto a mí persiste en querer saber mi origen por humilde que sea ella naturalmente orgullosa como toda mujer se avergüenza sin duda de mi bajo nacimiento pero yo me considero como hijo de la fortuna que me ha colmado de bienes y nunca me sentiré deshonrado si la fortuna es mi madre y los meses que han contado mis días tan pronto me han rebajado como me han exaltado y siendo tal mi origen y nacido bajo este signo no puedo cambiarlo porque voy a renunciar a descubrir mi nacimiento coro si soy adivino y tengo el ingenio hábil juro por el olimpo inmenso oh citerón que nos llegará el pline lunio sin que puedas ver como te ensalzo y celebro como a mi compatriota criador y padre de édipo y como te festejaré sin cesar con mis danzas por los beneficios que dispensaste a nuestro rey glorioso protector apolo seante gratas mis súplicas cuál es oh hijo mío de las vírgenes inmortales cuál es la que te dio el ser será alguna que vagando por los campos y habiéndose le acercado pan te hubiera concebido será alguna ninfa amada de apolo ya que a ese dios le son gratas todas las altiplanicies agrestes puede que también hermes que reina en el monte de silene o el dios baco que habita en las altas montañas te recibiesen pañales de alguna de las ninfas del helicón con quienes a menudo viene a solazarse se ve acercarse entre los servidores de Éripo al viejo pastor de las yo Éripo si es menester ancianos que yo haga alguna suposición sobre un hombre que jamás he visto creo que estoy viendo al pastor que buscábamos desde hace tiempo su mucha edad concuerda con la de este mensajero reconozco desde luego la gente que lo conduce son mis servidores acorifeo pero tú que has visto a este pastor antes lo reconocerás sin duda mejor que yo acorifeo si lo reconozco francamente es uno de los pastores de las un servidor fiel como pocos éripo al mensajero es a ti primero extranjero de corinto a quien interrogo es este el hombre a quien te referías mensajero es él lo tienes ante tus ojos éripo al pastor tu anciano mírame y responde a todas mis preguntas pertenecías en otro tiempo al asho pastor era su esclavo no por compra sino por haberme criado en el seno de su hogar éripo a que te dedicabas cuál era tu ocupación pastor casi toda mi vida la he pasado en pos de los rebaños éripo qué comarcas frecuentabas ordinariamente pastor tan pronto era el citerón tan pronto las regiones vecinas éripo a este hombre lo conoces lo has encontrado allá arriba alguna vez en alguna parte pastor qué hacía de quién alas éripo del hombre que está junto a ti has estado alguna vez en relaciones con él pastor no puedo responder enseguida ya no me acuerdo mensajero en esto señor no hay nada de particular pero yo lo haré recordar claramente lo olvidado soy seguro de que me ha visto cuando sobre el citerón él con dos rebaños y yo con uno solo pasábamos como vecinos desde la primavera hasta que aparecía la estrella Arturo tres trimestres enteros cuando llegaba el invierno yo volvía a mis establos y él a los apriscos de la yo dirigiéndose al pastor he dicho sí o no la verdad sobre lo que hacíamos pastor dices la verdad pero de eso hace tanto tiempo mensajero ahora vamos a ver si te acuerdas de haberme entregado un niño para que para que criase como hijo mío pastor qué quieres decir por qué esta pregunta mensajero mostrando a Éripo pues aquí tienes al que era en aquel tiempo pequeñito pastor que los dioses se confundan no vas a callarte Éripo no te enfares con el anciano son tus palabras más bien que las suyas las que merecerían ser castigadas pastor en qué he faltado yo señor al mejor de los amos Éripo en no contestar a lo que él te pregunta acerca de ese niño pastor porque él habla sin saber y se toma un trabajo en vano Éripo pues si tú de buen grado no quieres hablar 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 a la fuerza pastor en nombre de los dioses no me maltrates que soy anciano Éripo que se le aten al instante las manos detrás de la espalda pastor qué desgraciado soy y por qué razón qué quieres pues saber Éripo el niño ese de quien habla se se entregaste tú pastor sí y ojalá hubiera yo muerto aquel día Éripo la muerte te llegará si no dices la verdad exacta pastor si la digo estoy perdido con mucho con mucha más seguridad Éripo este hombre a lo que veo anda buscando rodeos pastor no los busco ya te he dicho que se lo había entregado Éripo de quien lo recibiste era hijo tuyo o bien de otro pastor no era mío era de otro de quien lo había recibido Éripo de quien de entre estos ciudadanos y de qué hogar pastor no por los dioses no señor no lleves más allá tus investigaciones Éripo estás perdido si tengo que repetirte la pregunta pastor pues bien era un niño nacido en el palacio Éripo era un esclavo o un hijo de su raza pastor ay heme aquí ante una cosa horrible de decir Éripo y para mí también horrible de oír pero sin embargo tengo que oírla pastor se decía que era hijo de la yo pero la está en casa tu mujer te diría mejor que nadie cómo fue eso Éripo te lo dio ella pastor sí rey Éripo para qué pastor para que lo hiciera desaparecer Éripo una madre desgraciada pastor por miedo de horribles oráculos Éripo qué decían esos oráculos pastor que aquel niño debía matar a sus padres así se decía Éripo pero pero tú por qué se lo entregaste a ese anciano pastor por piedad señor pensaba que se lo llevaría a otra comarca a la isla donde él vivía más él para las más grandes desgracias lo guardó junto así porque si tú eres él que él dice hace saber que eres el más infortunado de los hombres Éripo ay ay todo se ha aclarado ahora o luz pudiera lloverte por última vez en ese instante nací de quien no debería haber nacido he vivido con quienes no debería estar viviendo mate a quien no debería haber matado Éripo entra precipitadamente al palacio los dos pastores se marchan cada uno por su lado coro hay generación de mortales como vuestra existencia es a mis ojos igual a la nada que hombre que hombre ha conocido otra felicidad que la que él se imagina para volver a caer en el infortunio después de esa ilusión tomando tu destino como ejemplo infortunado Éripo no puedo mirar como dichosa la vida de ningún mortal su arco había lanzado la flecha más lejos que ninguno había conquistado una felicidad la más afortunada óseos había hecho perecer ignominiosamente a la doncella de los dedos en garra la de los cantos enigmáticos se había erigido en nuestro país como una torre contra la muerte desde entonces Éripo se te llamaba nuestro rey y habías recibido los más grandes honores como amo y soberano de la poderosa Tebas y hoy quien es aquel cuya desgracia sea más lamentable de oír quien vive en su hogar una vida más trastornada más llena de aflicciones y atroces tormentos oh ilustre Éripo el mismo puerto bastó para hacer encallar al padre y al hijo en el seno del mismo lecho como 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 surcos fecundados por el padre pudieron desgraciado aguantarte tanto tiempo en silencio pero bien a pesar tuyo el tiempo que lo ve todo lo ha descubierto al fin y de aquí que condena tu y meneo demasiado monstruoso que te hizo hacer madre a la que lo fue tuya ay ay hijo nacido del asho pluguera a los dioses que jamás te hubiese yo conocido pues desde el fondo de mi pecho grito y me lamento sobremanera y mi boca no puede exhalar sino gritos de dolor y sin embargo para decir la verdad gracias a ti he podido respirar y sentir que el sueño cerraba mis ojos entra desolado un paje que llega del palacio paje vosotros que en esa tierra continuáis siendo siempre los más dignos de estima que actos vais a saber que actos vais a contemplar y que lúgobre dolor vais a soportar si como fieles a vuestra raza guardáis aún el mismo afecto a la casa de los labdácidas pues nunca bien tener ni el istro ni el facis con sus aguas podrán lavar ni purificar ese palacio de la abominación que lo llena pero pronto van a salir a plena luz otras desgracias voluntarias y no impuestas ahora bien de todos sufrimientos los más crueles son aquellos de los que nosotros mismos somos autores corifeo no nos hace falta añadir nada lo que sabíamos para gemir profundamente que nos vas a anunciar aún ahora paje una cosa muy breve de decir y de saber chocasta nuestra reina sagrada chocasta ya no existe corifeo oh la muy infortunada y cuál ha podido ser la causa de su muerte paje nada sino ella misma de todo lo que aconteció lo más horrible te has sido ahorrado pues de hecho tus ojos no han sido testigos sin embargo vas a saber todo lo que ha sufrido la desgraciada según lo que yo pueda recordar alocada apenas pasó el vestíbulo se precipitó en la cámara nupicial mesándose con ambas manos los cabellos tan luego como entró cerró de golpe las puertas y llamando a laso muerto desde hace tiempo evocando el recuerdo del hijo que había nacido desde hacía años al hijo a cuyas manos laso había de morir dejando dejando a esa madre añadir hijos si tal nombre merecían de su propio hijo gemía sobre el lecho en donde doblemente miserable había engendrado su esposo un esposo y hijos e hijos de su propio hijo no sé cómo después se mató pues eripo gritando llegó precipitadamente y ya no pude ver la muerte de la reina nuestros ojos estaban fijos en el rey que corría alocado pidiéndonos una espada y que le indicásemos donde se hallaba su mujer que no era su mujer sino el campo maternal doblemente fecundado del cual habían salido el mismo y también sus hijos en ese momento un dios sin duda secundó su furor y le condujo hacia ella pues nadie de los que estábamos allí presentes le facilitamos ninguna indicación entonces dando un horrible grito se lanzó como si alguien le hubiera guiado contra la doble puerta hizo saltar de sus gosnes los herrajes labrados y se precipitó en el interior de la habitación allí vimos a su mujer colgando todavía sostenida por un cordón trenzado en cuanto la vio el desventurado eripo lanzando espantosos rugidos deshizo el nudo que la mantenía en el aire y la desgraciada cayó al suelo entonces vimos cosas horribles eripo le arranca de los estilos broches de oro que los adornaban los coge y se los hunde en las órbitas de sus ojos gritando que no serían ya testigos ni de sus desgracias ni de sus delitos en las sombras decía no veréis ya los males que he sufrido ni los crímenes de que he sido culpable en la noche para siempre no veréis más a los que nunca deberíais haber visto ni reconoceréis a los que ya no quiero reconocer lanzando tales imprecaciones levantaba sus parpados y se los golpeaba con golpes repetidos sus pupilas sangrantes humedecían su barba no eran gotas de sangre las que de ellos fluían unas tras otras de ellos brotaba una lluvia sombría una granizada sangrienta esos males han estallado por culpa del uno y de la otra y el hombre y la mujer mezclaron sus desgracias antes gozaban es verdad de una larga herencia de segura felicidad pero hoy no hay más que gemidos maldiciones muerte ignominia en una palabra todas las calamidades que llevan tal nombre ni una sola falta Corifeo y ahora el desgraciado está más tranquilo en medio de sus males Paje grita que se abran las puertas y que se muestre a todos los cadmeos al matador de su padre al hijo cuya madre pero no puedo repetir sus palabras limpias dice que quiere huir de esta tierra y no permanecer nunca más en su hogar cargado de las maldiciones que el mismo pronunció necesita sin embargo un guía y un apoyo pues su dolor es demasiado grande para que pueda soportarlo el mismo el mismo te lo va a mostrar y aquí que los cerrojos de las puertas se han corrido vas a ser testigo de un espectáculo que conmovería el corazón aún del más cruel enemigo entra sufrimiento espantoso para ser contemplado el más atroz de cuantos hasta ahora he podido ser testigo que locura se abatió sobre ti infortunado que Dios vengador ha puesto el colmo a tu fatal destino abrumándote con males que sobrepasan el dolor humano ah ah desgraciado no puedo posar mi mirada en ti yo que quería interrogarte largamente hacerte hablar mirarte de frente no sé ante ti más que estremecerme de horror Eripo atientas ay ay que infortunado soy a que rincón de la tierra me iré así desgraciado donde mi voz podrá llegar ay destino mío donde me has hundido corifeo en una honrosa desgracia inaudita espantable Eripo oh nube de tinieblas nube aborrecida que ha caído sobre mí nube indecible indomable empujada por el viento del desastre desdichado de mí desdichado mil veces con que dardos a la vez me traspasan el aguijón de mis heridas y el recuerdo de mis desgracias corifeo sufriendo lo que sufres no es de extrañar que redobles sus quejas y que tengas doble dolor al sobre al sobre llevarlas Eripo ay amigo mío tú eres el único compañero que me queda puesto que consientes en ocuparte aún del ciego que soy ahora ay ay sé que estás ahí pues a pesar de estar sumido en las tinieblas reconozco tu voz corifeo oh qué acción la tuya cómo has tenido valor para apagar así tus ojos y qué divinidad ha podido forzarte a ello Eripo Apolo amigos míos sí Apolo él fue el instigador de los males y de los tormentos que padezco pero ninguna otra mano ninguna otra sino mía ha reventado mis ojos desdichado de mí porque tenía yo que ver cuando de todo lo que podía ver nada podía ya ser agradable a mi vista corifeo ay efectivamente sería como dices Eripo qué me queda que ver o querer de quién oh amigos míos si me dirijo a él podría escuchar la palabra con alegría alejame enseguida lejos de aquí alejá amigos míos de esa plaga perniciosa a ese maldito a quien los dioses odian como nunca ningún mortal fue odiado corifeo oh tú a quien hay que compadecer tanto por tus tormentos como por tus sentimientos como hubiera querido no conocerte nunca Eripo por qué no pudo parecer aquel quienquiera que fuese que errando por los montes desligó mis pies de sus salvajes ligaduras aquel que arrancándome a la muerte me salvó para desgracia mía porque si hubiese yo muerto entonces no sería ahora para mis amigos y para mí un espectáculo de tan grande aflicción corifeo yo también habría formulado el mismo deseo que tú Eripo no hubiera sido no hubiera sido posible el matador de mi padre no hubiera sido llamado por los hombres del esposo de la que he nacido pero hoy tengo a los dioses en contra mía soy hijo de un tronco abominable y miserable de mí he fecundado el seno del cual nací si hay alguna desgracia más grande que la desgracia mía esta ha sido la que ha tocado en suerte a Eripo Corifeo no sé si tu resolución ha sido razonable pero para ti mejor hubiese valido morir que vivir ciego Eripo no trates de demostrarme que lo que he hecho no ha sido lo mejor y cesa en tus consejos no sé con qué ojos podría mirar a mi padre cuando llegase a la morada de Hades como podría mirar también a mi desgraciada madre pues los crímenes que contra ellos he cometido no los expiaría ni colgándome nacidos como han nacido la vista de mis hijos hubiera sido para mí un espectáculo grato seguramente que no mis ojos no podían ya mirarlos ni a ellos ni a la ciudad ni a los torreones ni a las estatuas sagradas de los dioses tutelares en el colmo de la desgracia después de haber llevado en Tebas la más bella existencia yo mismo me he privado de todos esos bienes cuando ordené a todos los ciudadanos que arrojasen al impio aquel al que los dioses declaraban impuro al nacido de los labdáceas después de haber reconocido en mí mismo una tal deshonra podía mirar justamente con mis ojos a esta multidú a esa multidú mil veces no además si fuese posible aún cerrar también mis oídos de modo que los sonidos no penetraran en ellos no hubiera dudado en privar a ese miserable cuerpo de oír a fin de no ver ya nada ni de oír nada al mismo tiempo pues es un alivio substraer el espíritu a la garra de los males ah citerón por qué me has recogido por qué después de haberme acogido no me dejaste morir enseguida así nunca hubiera tenido que confesar a los hombres de quien había yo nacido oh polivo oh corinto viejo palacio al que yo llamaba el palacio paterno qué vergüenzas habéis hecho crecer en mi bajo la belleza que las ocultaba por qué hoy a los ojos de todos soy un criminal un monstruo nacido de padres criminales oh triple camino valle sombreado bosque de robles estrecho paso por el triple camino vosotros que bebisteis mi sangre que derramaran mis propias manos mi propia sangre en la de mi padre os acordáis de los crímenes con que yo entonces os manciché y de los que cometí desde mi llegada a Tebas oh y me neo oh y me neo tú que me has dado la vida pero después de haber haberme la dado hiciste germinar por segunda vez la misma simiente salida de una misma sangre y de un mismo tronco un padre hermano de sus hijos hijos que fueron los hermanos de su padre una mujer que fue la esposa y la madre de su marido en resumen todas las grandes torpezas que pueden existir entre los hombres vamos pues no es bueno decir lo que no es bueno hacer apresuraos en nombre de los dioses a ocultarme lejos de aquí en cualquier parte matame o tirame al mar en un lugar donde jamás me volváis a ver acercaos no deseñéis tocar a un pobre desgraciado créeme no tengáis ningún temor pues mis males son tan grandes que nadie entre los mortales es capaz excepto yo de soportarlos entra creonte corifeo pero he aquí creonte que llega a propósito para poder satisfacer lo que pides y aconsejarte pues quedará en lugar tuyo como el único protector de este país eripo desgraciado de mí que voy a poder decir a ese hombre es que tengo algún derecho a esperar algo de él no hace mucho lo traté con tanta injusticia creonte no vengo eripo para burlarme de ti ni para reprocharte tus faltas pasadas pero vosotros tebanos si no tenéis ya ningún respeto hacia las generaciones de los hombres respeta por lo menos la llama del rey sol que nutre todas las cosas y teme exponer así sin ningún velo a ese fantasma de horror que ni la tierra ni la lluvia sagrada ni la luz podrían acoger hacerlo entrar sin demora en su palacio pues es sobre todo a la compasión de sus familiares y de ellos solamente a quien pertenece ver y escuchar las desgracias de la familia eripo en nombre de los dioses ya que has desengañado mi espera acercándote a mí con benevolencia para un gran criminal escúchame es por tu interés y no por el mío por lo que quisiera por lo que quisiera hablarte creonte cuando me imploras de esta forma que deseas obtener eripo expulsame de ese país ahora mismo haz que me vaya a un sitio en donde nunca más pueda dirigir la palabra a ningún ser humano creonte lo hubiera ya hecho créeme si no hubiese querido saber ante todo por nuestro dios lo que conviene hacer eripo pues su respuesta es perfectamente conocida parecida e impio ha de morir creonte si así mismo ha hablado pero es preferible sin embargo en nuestra situación saber exactamente lo que es menester hacer eripo de modo que vais a consultar el oráculo tratándose del miserable de mí creonte sí y ahora ya no podrás poner en duda las palabras del dios eripo además he aquí lo que te pido y lo que te ruego da la sepultura que juzgues conveniente a la que está en el palacio pues es un deber que debes cumplir decentemente en consideración a los tuchos en cuanto a mí por largo que sea el tiempo que viva no consientas nunca que esta ciudad la ciudad de mi padre me tenga por habitante déjame vivir en las montañas en el citerón que dicen que es mi patria y que mi padre y mi madre me habían una vez nacido asignado para tumba a fin de que muera donde hubiesen deseado que muriese sé sin embargo que no será ni la enfermedad ni ningún otro accidente lo que me matará hubiera sido salvado cuando me hallaba moribundo si no estuviese destinado a desgracias mayores pero que mi destino camine por donde quiera que siga su curso en cuanto a mis hijos no te inquietes por los varones creonte son hombres y en cualquier lugar que se hachen no dejarán de proveer a su vida pero mis hijas esas dos hijas desgraciadas y dignas de compasión que nunca fueron apartadas de la mesa en que yo comía y que siempre compartieron los mismos manjares cuídate de ellas en mi lugar y sobre todo déjame tocarlas con mis manos y llorar su desgracia piedad piedad príncipe de noble raza si pudiera tocarlas con mis manos creería que aún las abrazaba como en otro tiempo cuando mis ojos veían claro oye llorar que oigo es que he oído oh dioses sollozar cerca de aquí a mis hijas muy amadas por compasión hacia mí creonte me han enviado a mis dos hijas que me son tan queridas creonte tú los has dicho soy yo quien te he concedido que vengan aquí sabía cuán grande era desde hace largo tiempo el deseo que tenías de este consuelo eripo pues bien soy feliz creonte y por esta atención que has tenido que la divinidad te trate mejor que lo que me trató a mí hijas mías ¿dónde estáis? acercaos vení aquí a mis manos fraternales son ellas quienes como lo veis han privado de luz los ojos antes resplandecientes del padre que os dio la vida hace tiempo hijas mías yo no veía mejor no discernía nada y fui vuestro padre fecundando el seno en donde yo mismo había sido sembrado no puedo llaveros pero lloro con vosotras pensando en la dura vida que tendréis que vivir el resto de vuestros días en contacto con los hombres ¿a qué asambleas etebanos a qué fiestas iréis sin que volváis al hogar con los ojos bañados en lágrimas en vez de asistir a sus pompas sagradas y cuando hacháis alcanzado la época del matrimonio ¿quién se presentará? ¿quién o hijas mías correrá el riesgo de cargarse con todas las tachas que permanecerán como una vergüenza para mi descendencia así como para así como para la vuestra ¿qué desgracia falta en efecto a vuestros males? vuestro padre ha matado a su padre ha fecundado a la que lo había concebido aquella misma de quien había nacido y os ha hecho nacer del mismo seno en el cual fue concebido tales son los oprobios que se os reprochará y entonces ¿quién os desposará? nadie nadie oh hijas mías inevitablemente tendréis que languidecer en la esterilidad y la soledad hijo de meneseo ya que quedas como tu padre pues no existimos ya los que las habíamos engendrado no desdeñes a esos dos seres que siendo de tu familia están condenadas a errar a mendigar a vivir sin reposo haz que su desgracia no iguale a la mía ten piedad de ellas viéndolas tan niñas privadas de todo salvo de tu ayuda hazme corazón generoso una señal de asentimiento y tócame con tu mano en cuanto en cuanto a vosotras hijas mías si tuvieseis ya la edad de la razón cuantos consejos podría daros podría daros pero en estos momentos que os puedo desear sino que tengáis en cualquier parte que viváis una existencia mejor que la del padre que os dio la vida creonte vamos ya has llorado bastante vuelve bajo tu techo eripo tengo que obedecer aunque sea muy a disgusto creonte todo lo que se hace oportunamente es una acción buena de ejecutar eripo sabes con qué condiciones me retiraré creonte dilas las sabré después de haberte las oído eripo que me desterrarás de este país creonte me pides lo que solo un dios puede conceder eripo pero si soy el hombre más execrado de los dioses creonte ya que es así obtendrás pronto lo que quieres eripo dices la verdad creonte no me gusta decir inconsideradamente lo que no pienso eripo pues bien llévame lejos de acá de aquí creonte ven pues y suelta a tus hijas eripo oh no no me las quites creonte dejarás de querer ser siempre el amo pues lo que has obtenido no ha sido siempre por el bien de tu vida eripo guiado por creonte entra lentamente al palacio seguido de sus hijas y de la servidumbre del rey coro habitantes de tebas mi patria vea este eripo que había sabido adivinar los famosos enigmas era un hombre muy poderoso ningún ciudadano podía sin envidia posar los ojos en su prosperidad y ahora en que cima de terribles desgracias ha sido precipitado de modo que hace esperar su último día no hay que proclamar feliz a ningún mortal antes que haya llegado sin sufrir ningún mal al término de su vida fin